Buenos días, señor Reynoso. ¿Solo fotocopias parte de los cuadernos, verdad? Correcto. ¿Le dijiste a tu compañero que viste las iniciales J o H en los cuadernos, verdad? Sí. ¿Muestra este registro cuando se introducen o se retiran pruebas de un casillero de pruebas? Sí. ¿Podría haberse abierto el paquete antes de entregárselo a los fiscales de Nueva York? No vi eso. ¿Volviste a hablar de los cuadernos con tu jefe? No lo recuerdo. ¿Consideraste que J o H podría ser Jorge Oscar Hidalgo? El nombre de Tony Hernández también estaba allí. ¿No es cierto que el gobierno le está ayudando con una visa para permanecer en este país? Obtuve la visa en 2019. ¿Y obtuviste una visa de 10 años? ¿No te ayudó el gobierno? No lo sé. ¿Ha tenido conversaciones con el gobierno sobre la posibilidad de convertirse en informante remunerado de la DEA? No lo recuerdo. ¿Y usted cree que en Honduras no hay políticos no corruptos? Cierto. ¿No hay más preguntas? Damas y caballeros, ¿deberíamos hacer un descanso ahora? Tardaremos un poco más redirigir. ¿Los cuadernos estaban completamente sellados? Sí. ¿Por qué estás de excedencia? Para venir aquí por motivos personales. ¿Eso también es por la seguridad de su persona? Sí. ¿No hay más preguntas? Claudia Almendares, Noticieros hoy mismo. Recuerden que este ex-detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía Hondureña, también, como refería Óscar Estrada el viernes pasado, fue testigo en el caso que concluyó con la condena a cadena perpetua de Tony Hernández. Este señor Reynoso fue el que participó, me imagino, junto con otros agentes o ex-detectives en el asunto del allanamiento, la incautación, el descubrimiento de las narcolibretas y el dinero en efectivo, casi 194 mil dólares más o menos, y armas en los carros que supuestamente eran del señor Magdaleno Mesa y de su esposa. ¿Algún comentario sobre esto, Óscar, por favor? Este testimonio, al final, no resultó siendo muy distinta a la estrategia de la defensa, porque ya el testimonio lo había dado por parte de la Fiscalía. Lo que estábamos ahorita todavía en proceso era este contrainterrogatorio de la defensa. No fue muy distinto del que se hizo en el caso de Tony Hernández. No tratar de desvalorizar la prueba por ese periodo de 13 horas aproximadamente que hubo, en el cual no existe la cadena de custodia entre cuando se incautó y cuando se entregó a las autoridades ya embalados, tratar de deslegitimar la capacidad que tiene el testigo. Para prevenzar eso, eso ha sido distinto. Lo único que cambió aquí es lo que está en el segundo punto precisamente de su agenda del día de hoy, sino que eso fue realmente lo que salió un poco y que hubo un esfuerzo mayor, creo yo, por parte de la defensa de tratar de insinuar de que Jó no es necesario o de que no tiene forma de comprobar que Jó, que el Jó de la libreta o Jó H de la libreta es una referencia a Juan Orlando Hernández, que es una asunción que él hizo al momento de descubrir las libretas. Y por eso viene la pregunta de que podrían ser cualquier otro nombre. Y empieza a explorar los nombres porque realmente es un nombre clave que luego más adelante, cuando viene como testigo la agente de la DEA, vuelve otra vez a tocar eso ya en el contexto de las falsas banderas. Muy bien. Sobre ese punto... Perdón, Mayra, adelante. Sí, licenciado, de hecho, solamente para ilustrar a nuestros televidentes, pudimos ver que parte de la evidencia que llevó la defensa del expresidente fue una hoja del Ministerio Público, era una bitácora, en la cual estaba fechada del 7 de junio del 2018 a las 3 y 53, en donde afirmaba que habían encontrado las nueve denominadas narcolibretas de espiral y el delito por el que estaban siendo fichadas era lavado de activos, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas y explosivos. Y aparecían varios nombres, entre ellos la exdirectora de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, Soraya Calix, con una fecha de 20 de septiembre del 2019, y Miguel Reynoso, porque la última fecha en la que se había sacado esa evidencia estaba con un nombre de Morgan Horse, suponemos que ese nombre es la persona que acompañó para poder sustraer esos documentos y entregarlos a la Fiscalía de la Corte del Distrito. Esta es la bitácora que hay de la cadena de custodia, donde se muestra precisamente ese vacío que existe en la cadena de custodia, en la prueba, y Soraya Calix fue, antes de Reynoso, la última persona en retirar esa prueba de la Fiscalía. Y ahí, a la par del nombre de Miguel Horse, decía que se iba a abrir el embalaje para el caso 5215-CR-379, que es el número de casos que tiene el expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito. Que es el mismo de Antonio Hernández. Por eso, porque estaban acusados de la misma conspiración, igual que el Tire Bonilla y Mauricio Hernández. Muy bien, gracias. Estabile, que fue el último, bueno, el que le hizo más preguntas hoy, uno de los abogados del expresidente Hernández, le decía a Miguel Reynoso, al exdetective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, ese J.O.H., ¿no crees tú que podría ser Jorge Oscar Hidalgo? Sí. O sea, ese... Lo que intentaba es sembrar en el jurado la idea de que, sí, hay un J.O.H. en esa libreta, no se puede negar, pero no necesariamente quiere decir que es Juan Orlando Hernández, ¿no? Y de dónde concluyó él, que quiere decir, que esta sí la quiere decir. Y él le contesta que ahí estaba también Tony Hernández. Si podemos poner, por favor, las narcolibretas estas, que, bueno, son de dominio público, además. Y no solo eso, licenciado, sino que también le mencionó varios nombres, no solo este en específico, le mencionó Juan Oliver Herrera, y le dijo que podría ser hasta incluso el nombre de una compañía, porque el debate era acerca del género, porque decía que, uno decía, hecho de la J.O.H. y no del J.O.H. Porque el traductor, cuando hizo la traducción de los documentos oficiales, utilizó como que era en género masculino. Bueno, ahí como bien lo ha dicho Oscar, y lo decían los abogados anoche en 3030, buscando una explicación a todo este asunto y dándole una interpretación a nuestros amables televidentes. O sea, la defensa lo que está procurando es tratar de desacreditar a los testigos de la Fiscalía, hacerlos caer como en alguna mentira que pueda generar en el jurado alguna duda razonable. ¿Correcto, Oscar? Así es. Ese es el trabajo que ellos están haciendo siempre y hacia ahí van encaminados todo este tipo de estrategias que podrían parecernos absurdos, ¿no? A veces, cuando lo estamos viendo, especialmente cuando se habla en jerga de abogados, y se empieza a discutir alrededor del género de una palabra durante una hora. Claro, claro. Oscar, Mayra, llamó a los televidentes. Nos detenemos un momentito aquí. Póngamela en qué pasó. Esto de que el juez no aceptó a la defensa presentar informe hecho en Honduras sobre narcolibretas, esto lo dijo hoy el juez Kevin Castle. Porque fue una solicitud que ayer domingo le presentó la Fiscalía al juez Kevin Castle de que no aceptara un documento, es el que hace referencia a Mayra, que es un informe aparentemente elaborado aquí en Honduras sobre las narcolibretas. La defensa iba a presentar ese informe aparentemente elaborado aquí en Honduras sobre las narcolibretas y la Fiscalía le pidió al juez ayer domingo que por favor no lo aceptara. Ya vamos a explicar o a darles a conocer los argumentos de por qué la Fiscalía le pide al juez Kevin Castle ayer domingo no aceptar que la defensa presente ese informe de las narcolibretas elaborado aquí en Honduras. Pero el juez Kevin Castle contestó hasta hoy. Y el juez contestó que no aceptaba a la defensa presentar ese informe hecho en Honduras sobre las narcolibretas. ¿Por qué? ¿Por qué pide la Fiscalía perdón, ¿por qué pide la Fiscalía que el juez no acepte ese informe elaborado aquí en Honduras sobre las narcolibretas? Oscar. Bueno, primero hay que poner el contexto que según se explicaba, porque esto fue antes de que entrara el jurado, se reunieron las partes y como estamos ahí de curioso, estamos escuchando todo lo que está discutiendo, y se argumentó que esta es una prueba que presentó la Fiscalía. O sea, la Fiscalía cuando entrega aquel mamotreto de terabytes a la defensa entregó entre esos terabytes este informe que ellos lo sacan de ahí y de ahí lo presentan o pretenden presentarlo como parte de esta prueba. Hubo una discusión alrededor de... Primero, es un informe que hizo la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, Juan Az, enviándolo a la Fiscalía del Crimen Organizado para procesar legalmente con los distintos delitos y habla sobre cuál es la estructura de lavado de activos de Magdaleno Mesa, ¿no? Y en algún momento también incluso se sugirió que habían nombres que podrían parecerse a las siglas que aparecen en la libreta, ¿no? La Fiscalía pidió que no se presentaran, ¿no? Entre otras razones, se intuye porque no confían en que la libreta, en que el informe no haya sido manipulado por las autoridades hondureñas previo a ser presentado o a ser recogido por la Corte. Lo cual es un argumento complicado, ¿sí? Porque ellos están confiando en otras pruebas que también vienen de autoridades hondureñas. Claro, pero la diferencia es que en el caso de las narcolibretas que presentó la Fiscalía el viernes, Miguel Reynoso dice que son esas y que fueron las que él participó. O sea, que de alguna manera le da autenticidad, digamos, o valida que esas narcolibretas presentadas el viernes por la Fiscalía son las que son. Pero el informe sobre las narcolibretas que pretendía presentar la defensa hoy es de un informe elaborado aquí en Honduras sobre esas narcolibretas. Y llámese usted la atención o llamamos la atención sobre... Porque en lo que decía Mayra, en ese informe aquí en Honduras sobre las narcolibretas, narcolibretas, en ningún momento se hace referencia a narcotráfico, ¿sí o no? No, no, son de lavado de activos. Hablado de lavado de activos. Usted mencionó los delitos ahí, perdón, usted mencionó los delitos ahí, Mayra, ¿cuáles son? Sí, los delitos licenciados son lavado de activos, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas y explosivos. En ningún momento se vinculó al tema del narcotráfico en ese informe elaborado aquí en Honduras con respecto a las narcolibretas. Oscar. Y esa fue la segunda parte de la discusión. Ya una vez que no se aceptó, la libreta comenzó entonces a discutirse sobre el resto de la libreta, porque hasta el momento lo que se ha presentado como prueba son tres páginas de dos libretas, de nueve libretas que hay en total. Entonces ellos dicen, ¿y el resto de la libreta qué es lo que está diciendo? Exacto. Y dicen, el resto de la libreta lo que muestra son transacciones económicas, algunas de ganadería, compra de ganado, venta de ganado, y toda esa cuestión. Todos los datos que aparecen en relación a Boston en cuanto a Lempira, son transacciones en Lempira, ni siquiera son transacciones en dólares, y por eso es que la lucha contra el narcotráfico en Honduras llevó una investigación por lavado de activos, porque se le acusaba de ser alguien que estaba moviendo dinero, traficando, comprando joyas, comprando todo eso para el objetivo de lavado de activos de las estructuras criminales. Bueno, pero eso desde el punto de vista de las autoridades aquí. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, ahora les voy a... Pónganme las narcolibretas, o las tres, cuatro páginas que han aparecido públicamente. Ahí están. Siete, el cinco, dos mil dieciocho, compadre... Bueno, hay en dólares también. Seis mil... Seiscientos setenta y tres mil dólares. Papá de Leo mandó carro con cuatrocientos cincuenta, compadre quinientos cincuenta y dos mil. Hay, bueno, mi compadre más de un millón de dólares, gran total, mire, aparece ahí en dólares. Aquí aparece, creo que es once, el cinco mil dieciocho, jo, su gente, jo, cincuenta mil, esto debe ser mentira. Y realmente solo es la desmedio la que se presentó, licenciado, con la que hacía las comparaciones, la defensa. Empleados, chino, y bueno, eso es el asunto. Pero entonces, ahora vamos, porque quiero que también nuestros amables televidentes entiendan cuál fue el argumento que utilizó la fiscalía para pedirle al juez Kevin Castell que no aceptara que la defensa presentara ese informe hoy durante la audiencia. Informe elaborado aquí en Honduras sobre las narcolibretas. Vamos a ver, por favor. en primer lugar dice, vamos a lo subrayado nada más, les digo amables televidentes porque es una, tiene creo que casi diez páginas esta solicitud. Vamos a lo más importante, a lo sucinto. Dice, esta es una nota dirigida al juez Kevin Castell y quien firma la nota siempre es Damian Williams, que es el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, ¿verdad Oscar? Así es. Aunque físicamente, aunque físicamente él no está, él aparentemente no ha estado ahí, ¿verdad? No, pero ahí ya ha llegado a veces a... Solo llega y sale, como a supervisar. Ok, ok. Bueno, ¿qué dice aquí? Dice, el gobierno escribe respetuosamente, es decir, el gobierno es la fiscalía, escribe respetuosamente para solicitar que la corte impida que el acusado presente en el juicio el informe adjunto de 36 páginas, el informe, entre comillas, que supuestamente describe una investigación del gobierno hondureño de personas acusadas de delito de lavado de dinero en Honduras. También dice, el detective Reynoso no puede autentificar adecuadamente el informe del cual no fue autor y la defensa no ha identificado la relevancia de este documento ni ninguna base admisible para las múltiples capas de rumores contenidos en el informe. Por lo tanto, el tribunal no debe admitir el informe si el acusado pretende ofrecerlo durante el testimonio del detective Reynoso. Está explicando ahí el por qué la fiscalía está pidiendo que no se presente. A mí me llama la atención que la fiscalía califica como rumores la investigación, la base de la investigación de la lucha contra el narcotráfico de Honduras cuando todo el proceso contra Juan Orlando Hernández está basado también en Irsay que es rumores. Luego, vamos a ver el informe, la segunda página por favor, ahí esa no se lee muy bien. La segunda dice, el informe está dirigido al fiscal jefe de la unidad aquí está, el informe está dirigido al fiscal jefe de la unidad de lavados de activos de la fiscalía especial contra el crimen organizado de Honduras y parece haber sido escrito en nombre o por la directora de la dirección de lucha contra el narcotráfico de LCN Soraya Calix. El informe incluye entre otras cosas lo siguiente y entra en una serie de detalles que no nos dicen mucha cosa, pero ya vamos entonces a explicarles cuáles son las cosas más importantes de los argumentos de la fiscalía. Según lo demuestran las notas de los cuadernos incautados, la organización a la que pertenece el señor Nery Orlando Zanabria, conocido también como Magdaleno Mesa Funes y su esposa Erika Yulisa Bandy García, realizaba operaciones en efectivo, así mismo realizaron inversiones en la compra de acciones, la compra de oro y la adquisición de bienes a nombres de terceros, es decir, que el informe de la fiscalía hondureña sobre esas supuestas narcolibretas se refería a esto. A lavado de activos. El informe de la fiscalía hondureña de la dirección de lucha contra el narcotráfico dice que las notas de los cuadernos incautados a la organización a la que pertenece Nery Orlando López Zanabria, también conocido como Magdaleno Mesa Funes y su esposa Erika Yulisa Bandy García realizaba operaciones en efectivo, o sea que el hecho que hayan encontrado 193 mil dólares en efectivo en ese carro, pues no era nada por qué dudar porque ellos hacían sus actividades en efectivo, sus operaciones en efectivo. y además dice asimismo realizaron inversiones en la compra de acciones, la compra de oro y la adquisición de bienes a nombre de terceros, o sea, en ningún momento relaciona el informe esta situación que se dio ahí con el carro y las armas y el dinero en efectivo y las libretas con el narcotráfico. Porque nunca se encontró tampoco droga ni indicio de droga en el carro tampoco. discusión. El tribunal la parte donde dice discusión, muy bien. El tribunal no debe admitir el informe durante el contrainterrogatorio del detective Reynoso porque el informe no ha sido autenticado. El informe no es un registro público según la regla tal y en cualquier caso contiene varios niveles de rumores adicionales e inadmisibles. Y la admisión del informe sería mucho más perjudicial que la prueba y correría el riesgo de confundir al jurado. Primero, el detective Reynoso no puede autenticar el informe. Él no es el autor del informe y si se le preguntara no podría afirmar basándose en su conocimiento personal. ¿Cómo se generó el informe? El gobierno recibió este documento de un funcionario de la DEA destinado en Honduras quien a su vez lo obtuvo de funcionarios hondureños. El informe no fue proporcionado al gobierno con ninguna certificación de autenticidad u otros indicios de confiabilidad para su autenticación. Esto proporciona una base para impedir la admisión del informe por sí solo. en segundo lugar el informe debería quedar excluido en virtud de la regla 403. El extenso informe de 36 páginas contiene muchos hechos irrelevantes. Hace acusaciones contra muchas personas que nunca serán mencionadas en el juicio. O sea... Es que hay que poner en contexto irrelevantes para el juicio. No es el informe que es irrelevante. Es irrelevante para el juicio. Porque en esto ya hemos visto que hay una táctica también de querer enlodar a todo mundo. Lo dijo el otro día Oscar. Que hay una táctica también de la defensa de poner un poco de estiércol en encender el ventilador y que todo el mundo quede desalpicado. Y lo vimos claramente hoy. Y lo vimos claramente hoy. Entonces lo que dice este informe lo que dice este argumento de la fiscalía es que el informe debería quedar excluido porque este extenso informe de 36 páginas contiene muchos hechos irrelevantes. Hace acusaciones contra muchas personas que nunca serán mencionadas en el juicio. Es decir que ese informe no menciona Jó por ejemplo. No. Porque si lo mencionara sí sería relevante para el juicio. Y se refiere a otras investigaciones bases de datos y pasos de investigación que probablemente puedan confundir al jurado. Que al final es lo que quiere la defensa. Y es lógico. Es lógico. También dice además en la medida en que el demandado sostenga que el valor probatorio del informe reside en el hecho de que el informe no lo menciona es lo que le estaba diciendo en la medida de que el demandado en este caso el acusado sostenga que el valor probatorio del informe reside en el hecho de que el informe no lo menciona ese argumento induciría a error al jurado. el informe se generó como parte de una investigación de lavado de dinero. No hay una sola mención a la cocaína ni a ningún otro estupefaciente en el informe a pesar de que al menos algunos de los individuos identificados en el informe son traficantes de cocaína a gran escala. No hay referencias a las notaciones en los cuadernos que mencionan específicamente Ho. O sea, el informe que elaboró la fiscalía hondureña según la fiscalía de Estados Unidos está diciendo que a pesar de que al menos algunos de los individuos identificados en el informe son traficantes de cocaína a gran escala no hay referencias a las anotaciones en los cuadernos que mencionan específicamente Ho. Y el alcance y propósito del informe no están del todo claros como tal sería confuso para el jurado permitir este documento sin ningún contexto para su generación. También hay que aclarar que en lo que se presentó de las narcolibretas en estos testimonios tampoco se mencionó nunca la cocaína no hubo mención a transacciones de cocaína no hubo mención a cargamentos de cocaína ni se señaló que Magdaleno Mesa o nadie de ese grupo fueran narcotraficantes. ¿Se refería a los pagos? Se refería a dinero hay transacciones en dinero dólares y lempiras. Muy bien en tercer lugar el informe y su contenido deben descartarse por considerar los rumores inadmisibles aunque el informe pretende provenir de un cargo público todavía no es admisible según la regla tal. El informe parece haber sido escrito por o en nombre del director de la dirección de lucha contra el narcotráfico la copia del informe obtenida por el gobierno y que la defensa pretende admitir no está firmada por lo tanto no está claro si el informe es simplemente un borrador o una versión finalizada y mucho menos si el informe se generó como parte de una investigación legalmente autorizada. Wow. Finalmente. Y eso era lo que el juez Kevin Castell decía en la mañana que le consultaba esta vida y le decía que por qué era necesario la admisión si no a él que le comprobaba que era auténtico ese documento. Además termina diciendo lo que hemos destacado del argumento de la fiscalía para que el juez Castell no aceptara la presentación de este informe sobre las narcolibretas elaborado por la fiscalía hondureña. Esta fue una petición al juez Kevin Castell hecha ayer domingo. Además en la medida en que el demandado en este caso el expresidente Hernández que es el acusado pretende argumentar que el informe es relevante solo porque no menciona su nombre o las partes de los cuadernos que hacen referencia a él esa no es una base adecuada para ofrecer el informe bajo la regla tal. En conclusión en consecuencia y por las razones expuestas anteriormente el gobierno solicita respetuosamente que el tribunal impida a la defensa ofrecer el informe respetuosamente Damian Williams y la respuesta hoy del juez Kevin Castell fue a favor de la petición de la fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias!